hola buenas tardes aquí yo les saluda nuevamente estoy mostrándoles las bromelias que tengo en floreación esta bromelia está floreando es un color rojo juego y tiene su bebé aquí igual tengo hay tres promedias que están en plena floreación aquí hay una más bromelia floreo en la paleta y esta es una que me encanta y esta bromelia nos ha bien generosa nos ha dado dos bebés ya están grandotas y para terminar este anturio colita de chancho